El gobierno nacional alertó el inicio de tormentas tropicales y ciclones este lunes en nuestro país. Según el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, los eventos ocurridos en San Luis tienen que ver con este fenómeno natural. El Ministerio de Medio Ambiente advirtió que el inicio oficial de la temporada de ciclones tropicales en Colombia se ha adelantado 15 días de lo normal. Y a partir de este lunes comenzaría este fenómeno. Y significa en la temporada la posibilidad de 13 tormentas tropicales que podrían convertirse en 6 huracanes. Dos de ellas podrían crecer a categoría de más de 3 en la categorización de la fuerza de los huracanes, que va de 1 a 5. Al respecto, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia reveló que lo ocurrido el fin de semana en el municipio de San Luis tiene relación con este fenómeno anunciado por el gobierno nacional. Muchas veces estas fuertes precipitaciones vienen acompañadas de fuertes vientos. Por eso continuamos nosotros. Por eso en todo el tiempo hemos dicho, a pesar de que ya se está hablando de un fenómeno del niño, pues tenemos que tener en cuenta que todavía continúan las lluvias y que estamos en esta temporada de lluvias. Y obviamente con las precipitaciones muchas veces vienen acompañadas de fuertes vientos. Por eso insistimos en la recomendación a todas las personas de amarrar de una forma técnica todas sus cubiertas, sus tejas con los amarres técnicos para evitar que se presenten estos problemas. Según la actualización del Dagrán, el número de familias afectadas en el municipio de San Luis por el vendaval del fin de semana ya supera las 200. ¡Gracias!